Se llama la iguana, primo dice Si quieres comer iguana, yo te las voy a agarrar En el patio de It Aquana se salen a calentar En el patio de It Aquana se salen a calentar Un chuchu y que iguana tan feo, miren como se menea Chuchu y que iguana tan loca, miren como abre la boca Un chuchu y que se sube el palo, un chuchu y que ya se sube Un chuchu y que a buscar su cuerpo, un chuchu y que ya me encuentro Un chuchu y que se metió Un chuchu y que ya se metió Una puriguana verde le dice a una colorada Una puriguana verde le dice a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tisra a pasar la temporada Un chuchu y que buena también Miren como se menea Un chuchu y que buena tan loca Miren como abre la boca Un chuchu y que se sube al palo Un chuchu y que ya se sube Un chuchu y que ya se sube Un chuchu y que ya le encontró Un chuchu y que se metió Chuchu y que ya se metió Mujeres, hay o no hay hombres Ya están listos ahí en la pista Suelo Chuchu y que buena tan fea Miren como se menea Chuchu y que buena tan loca Miren como abre la boca Chuchu y que se sube el palo Chuchu y que ya se subió Chuchu y que busca su plomo Chuchu y que ya le encontró Chuchu y que se metió Chuchu y que ya se metió Una más La novia manda, dice Suelo Chuchu y que buena tan fea Miren como se menea Chuchu y que buena tan loca Miren como abre la boca Chuchu y que se sube el palo Chuchu y que ya se subió Chuchu y que busca su plomo Chuchu y que ya le encontró Chuchu y que se metió Chuchu y que ya se metió Señora novia ¿Dónde chingados es el novio? ¿Dónde anda el novio? Lo queremos en la pisa ¿Dónde es el novio? ¿Dónde es el novio? ¿Dónde es el novio? ¿Dónde es el novio? Bueno, ahorita qué ¿Ahorita qué? Ahí viene, bien Ahí viene el novio Ahí viene el novio Ahí viene el novio Ahí viene el novio Ahí viene derechito la pisa, papi Te está esperando tu señora Suelo Chuchu y que buena tan fea Mire cómo se menea Chuchu y que buena tan loca Mire cómo abre la boca Chuchu y que se sube el palo Chuchu y que ya se subió Chuchu y que busca su plomo Chuchu y que ya le encontró Chuchu y que se metió Chuchu y que ya se metió Y que viva los novios Ok Señora novia Falta uno, falta uno Ok Suelo Chuchu y que buena tan fea Mire cómo se menea Chuchu y que buena tan loca Mire cómo abre la boca Chuchu y que se sube el palo Chuchu y que ya se subió Chuchu y que busca su plomo Chuchu y que ya le encontró Chuchu y que se metió Chuchu y que ya se metió Delfino Hernández a la pista Delfino Hernández el papá de la novia ¿Dónde anda? Delfino Pásenlo Pásenlo Delfino Suelo pariente Dice Chuchu y que buena tan fea Mire cómo se menea Chuchu y que buena tan loca Mire cómo abre la boca Chuchu y que se sube el palo Chuchu y que ya se subió Chuchu y que busca su plomo Chuchu y que ya le encontró Chuchu y que se metió Chuchu y que ya se metió Señora novia Vamos a ver Quien tiene más amigas y familias en la fiesta Si la novia O el novio Con la siguiente rola Vamos a hacer una fila a la novia Una fila al novio Por todo el pinche lugar Levantando a toda la gente que está sentada Se llama el son de la maría Original del bandegno Dice Son Por todo el lugar Por todo el lugar La novia y el novio Novio Levante a la raza que está sentada Levántalo Todo el mundo siguiendo a María Que es la hija que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que es la hija que quiera gozar Todo su paso para adelante Todo su paso para atrás Todo siguiendo a María Que es la hija que quiera gozar Todo el mundo siguiendo a María Que es la hija que quiera bailar Todo el mundo siguiendo a María Que es la hija que quiera gozar Todo su paso para adelante, todo su paso para atrás Todo sigue de María, es la hija que quiere gozar ¡Va ganando la novia! ¡Va ganando la novia! Todo sigue de María, es la hija que quiera bailar Todo su paso para adelante, todo su paso para atrás Todo sigue de María, es la hija que quiera gozar ¡Va ganando la fila de la novia! ¡Va ganando la fila de la novia! ¡Échale, novio! ¡Va ganando la fila de la novia! ¡Va ganando la fila de la novia! ¡Va ganando la fila de la novia! ¡Ariba! ¡Arriba! 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 ¡Va la novia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Fuerca! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo! Y que vivan los novios Dicen La boda va a celebrar en la cima del pollo La boda va a celebrar en la cima del cojote Besaban los guaculotes, mandando bien el cizote Besaban los guaculotes, mandando bien el cizote Besaban los guaculotes, mandando bien el tecolote Mandando bien el tecolote, mandando bien el tecolote El mando en la cima del cojote Hoy se casó el Cuitlacoche Y que vivan los novios Con una ronca famosa La boda va a celebrar Vaya por la rumorosa La boda va a celebrar Vaya por la rumorosa Y estaba en el estrado Cuando vivan el sopilote Y estaba en el estrado Cuando vivan el sopilote Pidiendo de su cigarro Tomado pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Cuitlacoche Con una ronca famosa La boda la celebraba Vaya por la rumorosa Vaya por la rumorosa Como no los invitaron Mario se estaba muy bueno Como no los invitaron Mario se estaba muy bueno Abajo nos patecitos A vernos todo el camino Arriba de una piedrota Besábamos una huilota Besábamos una huilota Echándose una gran ronca Hoy se casó el Cuitlacoche Con otra ronca famosa La boda la celebraba Vaya por la rumorosa Vaya por la rumorosa